Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazando a nuestro, a ese amor tan intenso, que no sabe morir. Y yo no lo tanto más que el cielo, un animastero, y tocando fondo, tantas veces, luchando por tu amor. Soy incondicional, y me ayuda a ti, que confusia, que sueña, que sufre y perdona mi amor de verdad. Sigo aquí, abrazando a nuestro, a ese amor tan intenso, que no sabe morir. Y me ayuda a ti, que sufre y perdona mi amor. Y eso es ser por mí Creo que no es que el cielo, el ánimo hace dolor He tocado el mundo tantas veces luchando con tu amor Soy un morricionador, mi amor, la creación Quiero juzgar, mi estrella, que sufre y perdona un amor de verdad Soy un morricionador, mi amor, la creación Quiero esperarlo a cambio, que no quiero dar un amor de verdad Soy un morricionador, mi estrella, que sufre y perdona un amor de verdad Soy inmobiliaria Soy inmobiliaria Quiero buscar mi esperanza Que sufra y perdona mi amor de fe Soy inmobiliaria Soy inmobiliaria Soy inmobiliaria